Bueno, pero... Bueno, es hora de empezar con el video Dame el puesto No Sí No, estás a puestos de la fortuna No, dame el puesto ¿Y qué me das tú por otro puesto? Habíamos acordado en el video pasado, ¿verdad? Que yo iba a estar en ese lugar porque este es el... ¿Qué pasa si yo me siento allí y tú aquí y me sale la persona femenina? Rojo la camisa ¿Ya robaste? Sí ¿Feliz? Vengo Yo, yo, yo Venga vieja Hay que quitar venga vieja Y bueno, y la camisa tendrá sentido Bueno señores, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos A el derroche de dinero Bueno, tampoco es que derrochamos tanto dinero Así como que guau Pero nada, bueno, como siempre Yo voy a hacer cuatro giros Ari creo que va a hacer cinco giros Me siento raro de este lado Yo Tengo que ser El punto de atracción porque me va a salir la cazadora en esta ruleta Me siento desplazado en este puesto Bueno, así es que me siento yo todo el tiempo Me siento desplazado Bueno, nada, entonces Tú vas a hacer cinco giros No sé, vamos a ver No sabes, y yo voy a hacer solamente cuatro giros Ah, esta cazadora está Bueno, yo creo que Ari nunca había deseado tanto Una personaje de ruleta A mí Realmente, de todo lo que está aquí Lo que más me llama la atención Es el marco Porque seguramente tiene animación Marco tiene animación Y no tengo animación La mochila está Muy, pero muy bonita Definitivamente Este tipo de mochila es la mejor Es decir, el diseño No la animación O los colores No el diseño como tal Sí, el diseño está Súper brutal La tengo utilizando últimamente Aquí tenemos una HG40 Lo que pasa es que yo tengo una Ya que me salió en una caja Que me gusta más que esta Pero está realmente muy genial Esta Este baile es muy parecido Que yo saqué ¿Cuál es? Ah, sí Sí, en la primera ruleta Del viejo oeste Aquí simplemente da un giro Así que Mira, yo creo que El marco y la mochila Es lo que más me gustaría a mí sacar Por supuesto, si me sale el personaje O la Type 25 Así que bueno A mí me gusta Pero ya va Porque tú hablas a ti Tú hablas de Ya va Es que tú hablas de tu cosa De lo que a mí me gusta Pero yo no O sea, súper desplazada Ya sabemos lo que es ¿Para qué hago la ruleta contigo? Ya sabemos lo que es Yo quiero la personaje Quiero la M16 Porque nada más Tengo una skin ahí morada Con un payaso súper chimbo A ver, ¿verdad? Cierto No lo había pensado El baile Ah, ¿teónde te ha salido el baile? No Mira, hay muchas cosas que me gustan Lo que menos Hasta el marquito Está chévere Que es una mujer El Sí Ella No, hay muchas cosas Hay muchas cosas interesantes Ella se llama Ana Entonces Ya que tú probablemente Vas a hacer cinco giros En caso de que no te salga la persona En los primeros cuatro giros Comienza tú Comienza tú Y terminas tú Suerte Mi estimada Bueno, vamos a ver Uf, qué brutal esto está Está el 25 Pero bueno Vamos a empezar con suerte Porque yo me siento con suerte hoy Gritaremos Venga vieja Yo me siento con mucha suerte hoy Venga vieja Bueno, bueno Arrancamos bien Venga vieja Por fin Un baile nuevo Y este es lo mejor que tengo yo Porque es que el mío Es como que Y ya Sí, es como que en los duelos En cambio aquí hace como que el girito Está genial Está genial Bien 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 Bueno Bueno Arrancamos positivo Estoy feliz Voy yo Voy yo A ver Vamos Como siempre El primer giro Se mantiene en 30 Vamos a ver Bueno Puñal Está bien Está bien Está bien Yo creo que el puñal El avatar Y la dele cuter Es lo que menos me interesa Así que Si me salen esas tres cosas Como hago cuatro giros Vamos a ver que me da el cuarto giro Espero que sea Yo de verdad que me sale el marco Y estoy súper súper feliz Bueno Te toca El marco Tiene animación Vamos 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 Yo no voy a hacer la vieja confiable Porque cada vez que hago la vieja confiable No me sale un coño Ay Si no me sale a mí Si no me sale a mí el marco Vamos a ver si tiene animación Yo creo que si tiene Debe tener porque es épico Vamos a ver Debe tener porque es épico Si Si tiene Y está genial Y está muy genial Me gusta más que el otro De Incluso Está más serio Está más serio Si está más serio Bueno Por favor Solamente quiero el marco Solo quiero el marco Vamos Segundo giro A ver Solo quiero el marco Dame el marco Venga Ya soy feliz Ya soy feliz Solo quiero el marco Yo quiero el marco El marco tiene animación Yo soy una persona simple Yo soy una persona simple Yo soy un hombre simple Básico Yo me hago feliz Cosas básicas Mi primer marco como animación Al fin mi cuenta Tiene un marco como animación Así que yo estoy contento Por supuesto Me gusta tener mi marquito Que hice siempre Que llegué a A legendario Pero esta está genial Porque resalta Cuando estás ahí En la lista de amigos Resaltas Me gusta Bueno Tu turno Diego estoy feliz Bueno vamos a ver Recibí dos cosas Súper chéveres Hasta ahora Hasta ahora Estoy Pero súper feliz Claro porque me robaste el puesto Evidentemente te va a salir Lo mejor Y seguro me sale la tipa ahorita No Ah el puñalcito El puñal Bueno Nada puede ser perfecto A ver Ahora que tengo el marco Que era lo que más quería Saben que yo siempre digo Lo que más quiero Quitando el personaje Y el arma Que es lo más Improbable Ahora Yo diría que La M16 La verdad es que yo No tengo tampoco Una buena skin de M16 Para el Barrio Royale Más que todo Sería bastante genial La mochila no Porque ya tengo dos mochilas De ese estilo Con animación que me gustan Si me sale perfecto Yo creo que La M16 Y de segundo El baile Simplemente por tema De colección Bueno Ahí vamos M16 Ven a mí M16 Ven a mí Por cierto Este avatar Este avatar Que hace mucho tiempo Que no me salió Y sobre todo ahorita Los avatar Ahora que vienen Supuestamente Son épicos Me haría curiosidad Saber si tiene animación No Algún tipo de Brillo O algo así Pero no Simplemente es un avatar Tradicional Ahora sí Esto sí lo voy a estar colocando Mi excelente Está genial Está genial Está genial De verdad que está Muy 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 bonito Yo estoy contento con eso Bueno Me queda un giro Y a ti te quedan dos giros Dos giros ¿Y quién dijo que yo Hacer cinco giros? Yo sé que lo hace Porque tú Necesitas A Ana En tu inventario Dale Dale Ten fe Ten fe La fe es lo último Que se pierde No No Vamos 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 Ana Bueno Usted terminó saliendo Mi cuarto giro siempre es una mierda Sí, ¿verdad? Pero es que nunca me ha salido nada En el cuarto giro En el cuarto giro Qué increíble Bueno Vamos ahora a Mi último giro Ya me conocen Yo sí solamente Cuatro giros Y ya está A ver No perdamos más tiempo De una vez M16 M16 o el baile O el baile Ya me salió la avatar Que yo creo que Bueno Me pasa a ir la de LQ33 Me traemos a la de LQ33 Yo creo que soy feliz Aquí te sale Es más Es más Cualquier cosa menos La de LQ33 Por favor Y soy feliz Y soy feliz No importa Si te sale la avatar No, el avatar ya me salió No, el avatar no El personaje Ah, el personaje A mi me va a dar algo Sería muy épico No puede ser Ay, miren una corbata Perfecta Ese puesto no tiene nada Este puesto es una mierda Se lo tenemos grabado afuera La próxima vez que te sientas aquí Yo voy a ser otra gente La próxima Rido se sienta detrás Bueno, por lo menos me salió El marco de animación Al menos me voy contento Último giro Yo no sé si quiero hacer el último giro Porque hay muchas posibilidades Que me salga esta Yo te voy a decir una cosa En mi caso 500 500 500 En mi caso Lo único bueno que me salió fue el marco Así que ese puesto No estás tú ahorita Es el puesto de la gloria No sé Pero hay muchas posibilidades Que me salga este tipo El avatar Sí Yo no creo que te dé el avatar Yo creo que te va a dar cualquier otra cosa Menos el avatar Porque te acaba de salir la DLQ33 Bueno, sí es verdad Porque cada vez que me sale algo malo Sale algo Ahí, ahí, ahí Ahí bueno Ahí como que para que te entusiasme Y sigas jugando Bueno, pero Si me sale Ya, ya va Aquí, aquí Es que si no es el avatar Todos los demás está brutal Sí Pero es que ya va aquí Entre nosotros Si a mí me sale el avatar Yo no vuelvo a hacer videos ¿What? Yo no vuelvo a hacer videos Yo no vuelvo a hacer videos De esta vaina Porque, o sea Me cansé En serio La atención ¡No! ¡Lo hizo! No vuelvo a hacer videos En este canal En este canal Yo no te voy a decir una cosa Yo creo que tú Yo creo que tú Deberías ser nada más Tres Es que nada más te sale Lo bueno Tres No te vayas No te vayas Has traído De ahora en adelante Has traído Has traído Y ya Mira De ahora en adelante Has traído Porque El cuarto y el quinto Vino Pa' ti Te odio Y vas bien Hasta el tercer Vino Al final fue una porquería Pero Te salió El baile Te salió El marco Que está Mejor que el otro Te salió Un marco Un marco genial Yo ya lo dije ahorita Pero lo repito Como que Te salió Marco Y te salió Baile Está brutal El baile Me salió Lo primero O sea Ahí ya Ya yo ahí Voy a ser parado Yo digo que tú De ahora en adelante Has traído el giro Nada más Pues te pones a ver Los tres giros Se va a salir bien Pero luego Estamos Voy a hacer Un quinto giro Segunda ruleta Yo no sé cuántas ruletas Ya hemos grabado Yo creo que hemos grabado Como En este canal Hemos grabado Ya como Quince ruletas Solamente en una Hice un quinto giro Y no fue porque Compré un giro extra Sino porque En ese mes Solamente hubo Una sola ruleta Creo que fue en enero Y tenía acumulados Muchísimas monedas CP del pase de temporada Y tenía las monedas ahí Y dije Vamos a hacer otro giro Ya tengo las monedas Pero es la primera vez Que voy a comprar Un giro extra En la ruleta Si sale el baile No haces más videos conmigo Y si sale cualquiera De las otras cosas Mira esto es cuestión Del destino Del destino Si el destino no quiere Que yo siga gastando Dinero en vano Haciendo videos Con ustedes Si sale el baile No hace más video Si sale cualquiera De las otras cosas Siga haciendo el video Me estoy costando Cinco dólares Para que ahí siga Aquí Aquí vamos Sin más preámbulo Dios del Colos Dutti No me saques el baile Ahí estamos Venga vieja Venga vieja Cinco dólares Paquesía O sea Me acabo de gastar Cinco dólares En una mochila Que está genial De hecho Que está bonita Me gusta Ari continúa Haciendo videos De nada De nada Mi sacrificio Ha valido La pena Ari continuará En las orletas Pero Pero Yo creo que Ari Debería detenerse En tres hijos Y yo en cuatro No sé qué opinan ustedes Bueno yo no sé Pero activé el avatar Porque Si algo me sale tan caro Si por lo menos Úsalo Bueno señores Entonces lo dejamos Hasta acá Segunda vez En todas las roletas Que hemos hecho En este canal Que me hago Al final Simplemente Al final Este es simplemente Entretenimiento Esperemos que se la pasen bien Un tonazo de gente Estaba escribiendo Desde el viernes Y ayer Que cuando venía El video de la roleta Espero que se le haya pasado bien No nos salió El personaje Ni salió la arma Pero bueno A mi por lo menos Me salió el marco Una cosa bastante genial La verdad es que Si Eh Viéndolo Desde un punto de vista Ya sin broma Las personas que se hacen Uno o dos giros solamente Y más nada Que te salgan esos giros El baile El marco Cosas así La verdad es que está bien Si Eh Y bueno Eh Yo simplemente voy a colocar Esta mochila Probablemente en el VR La otra la dejen en multijugador El marco lo va a tener Porque la verdad es que está Muy pero muy genial Si Vamos entonces hasta acá No me compré Si les gustó No olviden Pulverizar algo Y nos vemos en el siguiente video Familia Hasta luego